Amigos, muchas gracias por unirse de nuevo a este segundo Live AMA, más como historias de terror de Devs Community. Yo soy Vicente y nos acompañan Iván, Pedro, Eduardo, como de costumbre el staff. Y tenemos un invitado súper especial. Les prometimos una sorpresa no tan terrorífica, pero más sonorífica. Tenemos con nosotros al profesor Don Antonio Varela. Creo que varios de ustedes, si están en el Slack o si están en el grupo de Facebook, lo habrán visto llegar con esa actitud tan zen, tan conciliadora, tan buen onda. La voz de la experiencia en el grupo es un honor, de verdad, que se nos una para este evento. Me confundes con el gallo, ¿eh? Profe, no sé siquiera dar una breve intro de usted y después platicarnos, empezar de lleno con su historia de terror más maciza, más fuerte. No, pues no hay mucho más a agregar. Tuve la fortuna de conocer a varios de ustedes hace ya unos años, ya sea en proyectos o en el aula o en unas cantinas, no sé, en varias partes, ¿no? Entonces, aquí, Eddy, pues, tuvo la amabilidad de invitarme y, pues, estoy con ustedes en el Slack ya, pues, no sé si desde que inició, pero yo creo que casi, casi, ¿no? Y de la historia que les quiero platicar yo, eso es, pues, parte, es un homenaje, ¿no? Es de cuando yo trabajaba en el TEC. Estamos hablando de hace como dos días, ¿no? No sé, hace cinco años, ¿no? Yo cuando trabajaba en el TEC era asistente de investigación y en el, en el, al mismo tiempo, pues, estaba, estaba haciendo la maestría, ¿no? En el TEC hay muchas leyendas de que se aparece una niña en los, en los, en los edificios, ¿no? Incluso hay un testimonio de un, de un maestro muy, muy respetado, muy serio. Estaba el señor trabajando tarde, entonces ya se desocupó, se levantó, iba camino a la salida. Entonces se topa con una señora, buenas noches, buenas noches, se va, abre la puerta de la prepa para salir, se va, cierra y cae en cuenta que, ¿y la señora por dónde entró? Si estaba cerrada la puerta, ¿no? Entonces, se volvió a meter y estaba vacía la, la oficina de prepa, ¿no? Entonces, desde entonces dice, ya no se volvió a quedar tarde nunca más. Y hay como esas hay más historias, ¿no? En, pues, en aquel entonces yo tenía una tarea, pues, inmensa, ¿no? Pues, típicas de la maestría. Entonces, la única parte donde podía hacerla era en el centro de Álcool, en la pecera, que era un, creo, como un cuartito de vídeo, donde estaba ahí en el enlace a internet. Estaba el, el, el servidor RS6000 con una consola gráfica bien padre, ¿no? O sea, que es donde tenía que trabajar. El servidor NetWord, etcétera, ¿no? Y estaba en la sala de computadoras, en un galerón oscuro, hasta, como boca de lobo, ¿no? Yo no he sido así de supersticioso nunca, ¿no? Entonces dije, pues, no, 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 no me voy a faltar, ¿no? Pues yo le entro, ¿no? Y sí, empecé a chambear. Estuve ahí como a las 3, ¿qué será? 3, 4 de la mañana. Y, pues, esa sensación en la espalda, ¿no? Viste a mí, alguien me está viendo. o sea en comodidad ¿no? estás así y o sea alguien me está viendo y yo pues se retorre ¿no? bueno ¿sabes que me voy a la mitad de esta o no tengo que terminar ¿no? pues no alguien me está viendo entonces ahí fue cuando yo ya me empecé a friquear ¿no? a paniquear y pues o sea ya me empecé a acordar de todas las historias macabras y a la bueno pues lo que sea acá o sea lo que vea vamos a ver qué show entonces me levanto y estaba el guardia de la caseta güey en el vídeo viendo a ver qué estaba haciendo yo no pues me sacó un susto ahí fue cuando me hice cartamudo que eran de todos lados ¿no? no no a la bestia me puse todos colores obviamente el vato se hizo popó de la risa ¿no? o sea estaba revolcada a la bestia entonces no 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 o sea fue algo no me dio un infarto porque yo soy muy agente ¿no? y pues si ya bueno salí y pues ¿cómo eres de gacho? ¿qué susto me pusiste? ¿no? ¿sí verdad? y ya pues se fue y pues yo me regresé y prendí todos los ojos ¿no? nomás de precaución tenía la dioteca iluminado ¿no? nomás de de precaución y esto lo saqué a colación esta esta persona Ramón Moroyotki ya va a ser un año que falleció y era una gran persona ¿no? pues por eso quise mencionarlo era pues lo conocí desde que estaba estudiando lo conocí cuando la maestría lo conocí cuando era profe y todavía lo seguí tratando cuando mi hija estaba en la prepa ¿no? entonces era un vato que nunca lo barrabas mal parqueado nunca lo barrabas de mal humor y no, no a todo el mundo nos jugó mucho entonces esto es un un recordatorio homenaje a su persona ¿no? y al le tuve que cambiar el pañal esa vez me acuerdo pero esa es esa es mi anécdota ahí se para que se burlen de mí en el slack pero es un slack ¿no? oye si está bastante de terror profe mi idea a lo mejor o la idea que que traíamos el vibe que traíamos era un poquito más de terror técnico pero pero de eso estamos para tirar para arriba o sea tú me dices tú dices raro y borinco ¿no? para calentar sí sí vamos a empezar no sé qué les parezca Rosa primero Eddie, Iván, Pete algo con lo que quieran empezar antes de que empecemos ya con las historias que nos mandó la raza güey yo creo que hay una historia ahí muy interesante que es del Iván güey soltó un tweet como que le subió a máximo power ahí la güey tienes que contar qué rollo con eso involucra gatos ¿verdad? sí involucra gatos vamos a empezar tan cierto este yo cuando estaba en la carrera todavía más o menos por octavo semestre decidí empezar a hacer prácticas profesionales este yo estudiaba mecatrónica no empezó estudiando software y conseguí unas prácticas con un ex alumno ahí de tech este muy inteligente el vato este aprendimos mucho de él pero en aquel entonces pues las prácticas profesionales eran en la casa del vato para los que viven en el mosillo bueno no voy a decir donde es más bien era un rincón muy lejano este de la ciudad y y siempre íbamos cuatro tres amigos y yo nosotros cuatro todo el tiempo y todos los días íbamos nos sentábamos en la sala de la casa del vato a trabajar con nuestras computadoras y normalmente pues usábamos componentes electrónicos hacíamos pues nuestro desmadre ¿no? ahí este todo estaba desmadre pero también usamos por ejemplo vasos platos cuando comíamos o algo entonces de vez en cuando hacíamos limpieza en la casa y una vez que bueno la cochera era un taller que tenía muchas máquinas ¿no? tenía cortadoras láser fresadoras no me acuerdo si tornos pero había mucho mucha cosa ahí y esta persona tenía animales ¿no? un perro no dos perros y algunos gatos pero creo que los gatos eran de que llegaban ahí a de la calle pues un día nos dijo ¿sabes qué? vamos a limpiar el taller vénganse todos es lo que vamos a hacer hoy pilas hay montañas de excremento de gato ¿no? hay y lo que nosotros lo que tuvimos que hacer fue para limpiarlo agarrar una pala ¿no? una pala para quitar las montañas de popó de gato que no habían limpiado en mucho tiempo lo peor del caso es que la única pala que conseguimos no tenía mango era nada más la pala ¿no? entonces la tuvimos que agarrar así con las manos y tuvimos que levantar y echarla a la basura y pues de ahí una de esas que estábamos levantando me tocó tocarla por favor yo creo que son las cosas más asquerosas que he olido he visto he limpiado en toda mi vida y yo creo que después de ahí fue como de que un wake up call de que oye pues ya vamos a cambiar ¿no? del lugar de trabajar está medio raro esto y sí a partir de ahí pues este día tiene un pinier güey ese día señor sí nunca cambió un pañal se nota señor levanta cacas sí se ha cambiado el pañal tengo hermanos pequeños y no es peor diría el más que es proselitismo lo de las cacas pero bueno ya no ¿cuánto duraste Iván? fíjate que no me acuerdo un par de semestres es que estaba padre lo que estábamos haciendo eran circuitos custom ¿no? estábamos haciendo como una un aparato para abrir y cerrar órgulas a distancia estábamos desarrollando el sistema y todo eso pero pues ese ambiente estaba medio medio raro medio tóxico sí era parte del coaching güey era parte del coaching era para que te dieras lo que te tocaba en el futuro güey a lo mejor no era con comida de gato güey pero era con código muy similar para acostumbrarme a ver así cosas feas no mames que intenso Eddy me acuerdo que diste dos pero quieres comenzar con alguna en particular no güey mi vida ha sido genial en comparación ya se acabó el streaming gané gané hace cosas que bueno no fue tan güey o sea ya todo es de bajada después de esto pero recientemente y hablo aproximadamente bueno de hecho fue a finales del año pasado ¿no? estaba amarré unos proyectos como advisor y pues formé un equipo ¿no? con diferentes ingenieros para trabajar con un cliente pues en el en el mundo de fintech y y hace cuenta que no sé traía mucho la onda de liderazgo flexible ¿no? y a pesar de que ya he estado ahorita manejando bastante gente y he estado más clara en la cuestión de management pues realmente siempre he sido como que el lobo solitario ¿no? yo crecí diciendo a ver quítate yo lo hago me costaba trabajar en equipo pero cuando ya empiezas a liderar equipos vas a tener que aprender fast vas a hacer un fast track ¿no? tienes que quitar un montón de hábitos o sea de encontrar tu toxicidad interna de tratar de moverla a un lado y ya pensar en otros ¿no? porque pues es tu llama multiplicar sin embargo en ese entonces yo creo que tenía una mentalidad un poquito más cuadrada de las expectativas de los demás ¿no? de hecho hay una frase que dice que sé exigente contigo mismo pero más flexible con lo que esperas de los demás ¿no? y en ese entonces todavía como que yo era ese mamón con todo igual contigo total en ese sentido nunca pensé que era sentido común verificar las proyecciones del uso de recursos en la nube y en ese sentido estábamos calando una nueva base app que era DynamoDB para unas operaciones que queríamos hacer y destacaba mucho la vuelta a DynamoDB porque para los que conocen pues es básicamente es un S3 en esteroides donde te permite pues ya tienes más consistencia puedes escalar de manera puedes predecir el performance en ese sentido no te va a afectar mucho ¿no? pero viene con varias cositas trikis en especial si no tienes un entendimiento apropiado del modelo Cassandra está basado en Dynamo por ejemplo y hay unas cuestiones técnicas ahí que no es si vienes de bases relacionales no es la misma cosa es como si a Firebase le pusieron lo bueno y lo malo de S3 ¿no? sí entonces tienes sus propios horror stories ahí ahora el detalle yo ya había escuchado las historias en Twitter o anécdotas de resulta que estaba un día tranquilo y me llegó una cuenta de Amazon porque dejé prendido el servidor y así las historias se ven a la bestia 100 dólares acá y otras personas que decían no güey 500 dólares a la bestia 500 dólares acá ¿no? y yo pues pensaba qué plomos ¿no? por no decir más feo qué plomos no se dieron cuenta en la mano pero es entonces como le digo en este proyecto eran los primeros proyectos donde yo ya no estaba programando entonces no estaba realmente yo haciendo micromanagement o viendo cada código generalmente estaba más sacando requerimientos de los clientes y todo lo pasaba con mi equipo ahora como les digo el problema fue aquí de que empezamos a calar esa información y el cliente nos pasó oye mira tenemos estos datos de los diferentes bancos son bastantes datos procesalos y tenmelos para tal día eso no lo teníamos previsto y fue era datos de 1 o 2 años bancarios los procesamos y estamos calando y los tropos ahí estamos moviendo lo que vienen siendo los wide capacities de DynamoDB y todo ese rollo oye queremos tener queremos procesar un año de datos sin chinga porque performance y bla bla y un día me llega oye ese cliente me dice no estoy seguro si DynamoDB es lo más apropiado porque parece que está un poco caro para lo que estamos haciendo todavía no lanzamos pero por qué y luego me manda 5 mil dólares 5 mil dólares nos chutamos en menos de un mes porque varias cosas en ese momento o sea le decía en la mentoría a alguien que cada quien tiene diferentes formas de agrupar situaciones y yo soy más del lado kinésico en el sentido de que me acuerdo de algo por cómo me sentí en ese momento y en ese momento era como que se explicó güey o sea hubiera sido 500 dólares acá no son 5 mil dólares que nos chutamos en esa onda y fue porque cuando le dije a la persona que provisionara la base de datos con los los right capacities una no le especifique que la pagara pues o sea que tenía que estar en on demand pues tienes o provisionas o on demand tip life pro tip siempre tienes que verificar que esté en on demand por alguna razón no sé por qué no me acuerdo si estaba en default no me acuerdo por qué de este peso se quedó en provisionamiento entonces ya me fui a checar y se estaba chutando no era por el throughput era por la cantidad de datos en dinamo se estaba chutando 300 dólares diarios si aunado al performance y el detalle si te dice un pequeño wiki que dice oye va a ser tanta lana al mes pero no lo vio pues o sea el copo no lo vio cuando hice un screen share me acuerdo de haberlo visto pero el clásico oye tenemos que sacar esto entonces eso es otro tip cuidado con el tunnel vision acá porque dices ah sí sí algo así sí va a ser pero lo vamos a pagar pero no lo hicimos y la otra es yo no tenía acceso siempre que creas una cuenta en la nube tienes que crear alarma y budget siempre en este caso la alarma te dice si la proyección o el billing está arriba de lo que quieres pagar y el budget en este caso te establece el límite pues es como para evitar que se vaya más allá de manera más extingente pero el problema es que yo no tenía acceso era una cuenta sandbox del cliente que manejaba y el cliente era un poquito más así no sé trataba todo quería tener control de todo entonces yo no tenía acceso a cuentas que me permitían ver las alarmas o el budget entonces el detalle fueron una cadenita de estupideces que realmente caían en mi parte porque fueron mi error porque no dices no oye cliente es que mis developers no hicieron no güey es que yo no fui a verificar que se tuviera eso en cuenta al momento de hacer esto porque yo soy el que dijo hey sube el capacity writing pero asumí muchas cosas o dices ah no sé ese es el detalle de tener checklist por ejemplo ese es el detalle de production ready checklist el hecho de que por qué tratas de automatizar todas esas reglas pero dices ah pues sí son estupideces todos saben historias que les ha pasado a alguien más pero cuando te pasan a ti tomen una nueva forma ahora eso no fue realmente la parte que más me caló pues no fue el hecho de que ah ok ahora tienes que cómo era el principio del engagement ¿sí? cómo salvas el engagement cómo arreglas el problema de que se debe esa lana y de este y cómo recuperas esa desconfianza o error no hubo lo que quieras porque si somos cuadrados dices no es que fue un error muy noob se nota que no tiene liderazgo no tiene experiencia me hacen pedazos y a la chingada y nos vamos con otro porque sí pues el detalle es que tarde te va a pasar es la primera vez en mi vida que me pasaba algo así y después de 13 años de carrera es la primera vez que me pasaba algo así ¿por qué? porque asumí muchas cosas ese fue el error ¿no? entonces el detalle ahí es que ya así como que saqué todas mis habilidades de storytelling y bullshitter acá y contactándome con Adolo S oigan miren mi nombre es Eduardo vivo en México les recuerdo cómo está el dólar y los mexican pesos acá y mi equipo nosotros humildes un pequeño equipo que vamos empezando acá en ese rollo o sea hice todo lo que podía obviamente haciendo el framing ¿no? de la situación y resulta ah sí pasa cada rato acá yo creo que yo creo que AWS debe tener ahí un segmento que no sé debe ser un unicornio de gente que se le va a gastar no sé qué tantos millones de dólares se van a echar a la vuelta nada más de raza que se les olvida poner ese tipo de cosas ¿no? hicieron el paro y por lo menos se admitieron un descuento de 50% que pues era 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 razonable y lo otro pues ya lo dividimos uno diría güey o sea fue error de mi equipo no fue error mío yo puse una parte de esa lana y lo tomé como que ah fue un diplomado en team leadership es una forma que obviamente te vas a fracnear el problema a ti también porque cuando comienes una estupidez no es como que te vas a machacar sino que aprendes de ello pero sí dieron un descuentito ahí manejamos la cosa y lo primero que hago ya tengo mi checklist para evitar esas ondas por fortuna obviamente mi equipo equipo hizo muy buen trabajo posteriormente y nos ganamos toda la confianza del cliente verdad ok güey se toma todo acá aquí tienen los controles y bla 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 pero fue muy interesante porque nadie espera eso pues es el ejemplo acá de que vas a la primera cita y le das un chingazo acá a tu pareja por accidente acá ah sorry le echas el vino pues como arreglas ese rollo pero creo que es importante también el sentido de cómo cómo haces el framing porque la neta sí me da un poquito de ansiedad no sé si es la pandemia qué rollo pero eso de las llamadas y con gente que no conoces y apelar a gente que no conoces por una situación pues un poquito crítica más el estrés y el cliente fue oye pues otro error tú te encargas y claro que sí pues es tu rollo pues todo salió bien pero en ese momento no parecía que iba a salir bien entonces algunas veces somos un poquito pesimistas y planeamos acá lo peor que pueda suceder y en ese momento yo estaba asumiendo que me pueden mandar mucho a la chingada por este error pero a veces te digo te puedes hacer la misma tormenta tú solo pero les digo o sea yo personalmente que considero que tengo una carrera estoy feliz con la carrera que tengo con lo que he logrado etcétera o sea esta madre la comité hace hace un poquito más de un año pues piénsle todavía ocurren esas estupideces y pues van a suceder y hay que estar preparados para poder hacer ser responsables con respecto a eso y no ir a a culpar a otros porque la culpa es hay una frase que siempre les digo a todos generalmente se les aplica a los product managers pero creo que aplica a todo líder de este si todo sale bien el equipo hizo un genial trabajo si algo salió mal es tu culpa comunidad piénsle creo que es positivo eso porque ese es tu papel ¿no? entonces espero que lo tomen de manera positiva y no me van tan mal pero así Madre poca madre muchas gracias de hecho hay una historia bastante similar de Raúl pero no sé si antes de eso Pit hay alguna alguna historia que tú quieras compartir oye si estoy pensando en dos una que pasó básicamente al principio de mi carrera de profesional profesional y otra hace como unos dos años cualquiera escucha las dos están para ayudar pues ya te la he hace dos años ¿no? como que más reciente más a ver pues mira haz de cuenta que estábamos con un cliente y en ese equipo yo era líder de IOS y resulta que estábamos ya digamos liberando una app pues para una especie de pues beta users ¿no? que iban a estar probando el producto o sea que si estaba digamos en producción pero no a una gran escala ¿no? primero estaban tentando el terreno con con esos clientes bueno total que en una prueba que estuviera haciendo con un compa nos empezamos a dar cuenta de que las push notifications del app no estaban funcionando no llegaban ¿no? para los que no sepan qué onda con con eso una push notification es básicamente pues lo que te aparece aquí en el en el teléfono ¿no? no estaban llegando notificaciones y pues la app pues dependía mucho de eso ¿no? o sea de interactuar con otras personas y ya nos quedamos pues que raro ¿no? o sea o no la están usando porque estaba bien tarra la app o hay algo mal ¿no? y y le empezamos a escarbar y y hablamos con el equipo de Bakken ¿no? el equipo de Bakken este digo no voy a mencionar nacionalidades ni nada porque no quiero entrar en esos temas pero pues está un poco lejos de aquí de México y y pues su cultura es un poquito ruda ¿no? y hablando con el equipo les digo este yo creo que hay algo mal a lo mejor de su lado en el Bakken porque acá estuvimos revisando la configuración de aquí está bien ¿no? no, no, no decían por supuesto que no aquí todo está al 100 todo está al 100 y las pruebas pasan ¿no? spoiler muchas pruebas tarras ¿no? este bueno pues decíamos pues a ver pues vamos a confiar vamos a confiar en lo que están diciendo ellos ¿no? y vamos a revisar otra vez y no volvimos a revisar y no seguía seguía el problema no llegaban y no llegaban y ya después dijimos oye bueno vamos a checar estamos checando el modo develop modo development vamos a checar el modo producción a ver qué pasa y tampoco estaban llegando yo ya dijimos ¿sabes qué? creo que aquí hay un problema y definitivamente este sí hay que revisar algo este pues en todos lados ¿no? porque en algún lado tiene que estar una fallita ¿no? algún mal direccionamiento lo que sea pues este como pasa se le ocurre oíste y y si damos de baja uno de los certificados de IOS para las push notifications para ponerse un contexto para poder digamos hacer el vínculo en que en que una mande un mensaje a otra a otro teléfono necesitas un certificado que Apple en su página te provee ¿no? y hay dos ¿no? hay uno de desarrollo y hay uno de producción ¿no? y entonces este esas maneras caducan a cada rato entonces pues una opción era oye ¿sabes qué? pues bajemos uno de development y lo recreamos a ver si el por alguna razón estaba fregado o no estaba bien vinculado etcétera ok pues resulta que mi compa da de baja el de producción y esa onda al momento de darlo de baja le llega un mensaje a todos los que están vinculados en la cuenta y y de hecho ya lo di de baja ¿no? me hizo y me llegó un mensaje y me salía a mí ¿no? de que el certificado de producción había sido dado de baja yo wey ¿cuál diste de baja? no pues el de producción no era el de desarrollo ¿no? ahí como que hubo un malentendido pues bueno ¿qué pasó después? que cinco segundos después me llama el sitio allá ¿no? el cliente oye ¿qué acaban de hacer? y yo ¿de qué o qué? no pues esto me acaba de llegar un correo de que de que dieron de baja el certificado de producción ¿qué? ¿por qué? y yo espera ¿puedo explicar? y ni siquiera pude decir eso paz una llamada ¿no? por Slack y eso y cuando estaba todo te hablaba directamente es que era cero el asunto y me acuerdo que metió a otro compa Jairo que le mandó un saludo está viendo porque él estaba el de el de el de y así que a ver explícame pues con palabras me hundan palabras ¿no? pero pero en general dijo ¿qué pasó? ¿no? ¿qué carajos están haciendo ahí? y bueno pues ya le expliqué qué onda ¿no? y le expliqué el asunto y al final para digamos suavizar el golpe este pues le dije yo en general yo creo que hay un problema serio o sea en cualquier lado en algún punto de la aplicación y tenemos que revisar todo este o sea no estaban funcionando desde el principio ¿no? y ya llevaba como poquito menos de un mes ¿no? la app corrida ¿no? bueno pero pues puntos que a mí me estaba cayendo toda la basura pues porque como yo era el líder ahí pues pues a mí me cerraron del pescuezo ¿no? entonces así como que hasta fix it now ¿no? pero pero el vato estaba estaba súper enojado o sea no tiene ni idea de de el el terror que me estaba invadiendo internamente así de que a la madre o sea más el equipo no sé qué rayos ¿no? este y en eso pues el otro copo también salió embarrado ¿no? el DevOps en este caso porque pues se supone que ese debería ser un problema que él debió haber resuelto como nosotros bueno bueno total que no se les en la de el cuento pues bueno dijimos ¿sabes qué? o sea ahora sí ya que el león había rugido ahora sí el vaquen y todo mundo se puso a resolver ese asunto pues ahí estuvimos yo creo que unas siete horas sin parar sin comer sin nada resolviendo y dibujando detalle por detalle detalle por detalle y veíamos nuestro código otra vez y decíamos no es que todo está bien configurado ¿no? lo puse a revisar el de ellos y después de mil millones de cosas vamos viendo que había un string que estaba mal y tenía una una id diferente un id viejo que que tenía la aplicación antes y ahora la aplicación tenía uno nuevo y como esa bomba era diferente pues ninguna cosa iba a funcionar y a sumar estuvimos ocho horas ahí y así de que no mames no o sea pues la embarrada que nos que nos habían puesto en ese caso pero al final de cuentas el hecho de pues ese pequeño accidente que le ocurrió pues nuevamente a mí como profesional pues me me hizo pues primeramente tener cuidado de de andar bajando esas mares ¿no? de ser porque pues explota todo el mundo y y pues tratar de que a lo mejor cuando un equipo cuando trabajas en un equipo que que a lo mejor vienen de diferentes compañías ¿no? que no son un solo equipo o que hay personas que que pueden este tener diferentes puntos de vista o el típico tú tienes la culpa yo no tengo la culpa tratar siempre de ver pues que al final de cuentas esto no es que tu culpa mi culpa lo que sea sino que oye no está funcionando el asunto vamos a vamos a arreglarlo pues y y que nos vaya bien a todos ¿no? porque si esta si algo no funciona o sea esto no funcionaba independientemente de quien tuviera la culpa el producto no estaba jalando como debería y pues no se iba a generar pues este el profit o lo que sea que que estuvieras buscando en ese momento ¿no? y bueno pues al final de cuentas todo bien digo digamos que como se resolvió pues rápidamente en cierta manera pues pues ya quedó ahí ¿no? pero vaya el susto o sea no tiene ni idea de ver el susto que me que me ve porque porque no tenía ni idea cuál podía haber sido el problema el problema pudo haber sido cualquier cosa incluso pudo haber sido llegué a un punto en que en que esas que 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 luego te dicen una mentira mil veces y luego te empiezas a creer pues a lo mejor sí soy yo pero no o sea revisabas y revisabas y dudabas de ti revisabas esa es mi historia oye ese punto que dicen me imagino que todos han escuchado esa onda de los blameless a post mortem ¿no? de que vamos a analizar qué pasó qué incidente y no vamos a juzgar a nadie y este y me había tocado muchas ocasiones que este blameless es puro marketing a ganas de que el piso hizo esto y la madre ¿no? y tratan de ahí de ver qué rollo pero te quedas pensando ¿cómo normalmente hubiera sido la forma apropiada de atacar eso? por ejemplo es normal que nos enojemos que oye alguien causó algo pues es normal ¿no? el sentimiento pues pero yo creo que donde se pone a prueba si eres un buen líder es ¿cómo juzgas un buen servicio? ¿cómo juzgas si Megacable o Telmex o Tercelas son buen proveedor de servicio? ¿cómo reaccionan cuando te están fallando? o sea ¿cómo te atienden cuando las cosas no van bien? porque mucha gente a mí sí me funciona wey tu opinión no cuenta ahorita pues no tienes un problema o sea el soporte se juzga cuando está el problema ahora yo creo que en el caso es ¿cómo sabes si alguien es un buen líder y trata bien a su gente? ¿cómo reacciona al momento que algo pasó? pues y en ese caso objetivamente dirías objetivamente este este co-worker cometió un error ¿sí? él él rompió ahí el código él hizo eso en particular pero realmente ¿cómo vas a cómo vas a salvar la situación de que no se sienta que oye ya no me quiere ya me marqué si me explico ya no me voy a sentir con seguridad de volver a hacer algo como por esto no sé a mí me da mucho mucho para pensar en ese sentido ¿no? porque imagínate que nunca te ha pasado pues nunca has estado en ese lado que tú la has regado ¿no? entonces es difícil sentir empatía ¿no? y algunas veces nos damos de tan binarios que no no pensamos en el valor empático ¿no? me doy muchas vueltas en ese sentido particularmente del highlight de cómo te sentías y el estrés en la situación en ese momento en particular ¿no? sí y sobre todo entender eso pues de que o sea algo que he aprendido en mi carrera es que no hay que juzgar a las personas no hay que juzgar juzgar o cuando hacemos un code review no hay que señalar a la persona sino pues el código ok sí el código lo hizo una persona sí pero no es la persona lo que está mal o sea es el código centremos en resolver ese problema o esa configuración o sea el software o el producto específico pues o sea así somos somos seres humanos y cometemos errores y un error no quiere decir que ya eres un inepto un imbécil y ya no puedes ser nadie nunca ¿no? o sea al contrario creo que ese tipo de enseñanzas de situaciones te hacen muchas buenas enseñanzas ¿no? y te hacen crecer muchísimo más que si no te hubieran pasado ahí lo bueno que contestaste la llamada primero ¿no? que eso es lo más importante del cliente y el segundo fue que dijiste la verdad siempre hay que decir la verdad exacto ahí allá con el paso del tiempo vas aprendiendo a a explicar la verdad de una forma que el cliente te entienda ¿no? que a veces es muy difícil decirle algo un técnico a una persona que nada más tiene dinero bueno qué caray no como quisiera estar así yo ¿no? incluso en las en las en las empresas hay departamentos que es nada más para atender ese tipo de situaciones ¿no? en donde ellos están a cargo de la comunicación con el cliente entonces eso sería aquí el la lo que yo pienso que hiciste bien y que te quedó ¿no? que atendiste y dijiste la verdad ¿no? a lo mejor y te asustaste porque si es es tenso es presionante tener al cliente en la línea y enojado pero pues vas aprendiendo a manejar las situaciones en la línea colectiva oye ese punto está bien fregón la neta lo que mencionas Antonio o sea ¿cuántos de nosotros realmente traemos habilidades de damage control? porque una cosa uno dice es que yo soy honesto me ha tocado gente que dice es que yo soy honesto o sea Citro no y a la vez te pones así el descudo si yo lo hice ¿y qué? vas a correr o qué o sea no sé a lo mejor oye sorry acá vamos a trabajar juntos de una manera proactiva de cómo haces el framing o sea como tú dices si mientes va a salir eventualmente especialmente porque no somos muy buenos a la larga en stick to a menos que seamos sociópatas pero eso ya es otro otro skill no es cierto es broma pero en ese sentido este ¿cómo podemos agarrar la situación pero moverla de manera asertiva creo que sea la palabra ¿no? porque hay una gran diferencia técnicamente si dices sí yo la cagué yo la cagué y no decir no dar opciones pues ¿sí? o ¿sabes qué? sí fue mi error este creo que podemos hacer esto y esto y esto ya estoy trabajando en esto o sea si me explico hay una manera de 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 poner la cosa adelante no nada más así de ponerse en un plan de y ¿sí? y y yo creo que eso muchas veces o sea lo aprendemos conforme a la experiencia porque nos tocó verlo en alguien nos tocó ver una mala situación o sea me imagino que a alguno le ha tocado un rage quit ¿no? este y ahí es donde se queda muy dudosa la situación alguien renuncia porque le molestó algo o lo que sea y y y luego me ha tocado a mí ver desde founders empleados que han hecho rage quit acá este y luego hablando con ellos se arrepienten un chingo de eso queda como una marca porque me dejé llevar ¿no? este pero no sé creo que es importante también ¿no? ¿cómo sería en este caso? take ownership ¿no? del problema y de si buscar de manera asertiva seguir y que la persona está siguiendo dando vueltas ¿no? porque no es no se trata nada más de tirar shit o tú sacrificarte que hay ¿no? o whatever mantener la sacrifía ¿no? o sea no dejarse llevar no enojarse no sucumbir a la presión o sea empieza a hablar despacio explica las cosas despacio tranquilo dices ¿sabes qué? pretendíamos en el caso del PIC ¿no? o sea queríamos dar de baja al certificado de development dimos de baja por error de producción fue un error honesto pero ya estamos trabajando en restablecerlo yo estimo que va a quedar listo en tanto tiempo y esto derivó porque estamos detectando detectamos un problema así así le das una explicación al vato para que se quede tranquilo sobre todo pues le das un un tiempo estimado ¿no? o sea pero tranquilos pues tú primero tú cálmate ¿no? y así tienes que explicar las cosas despacio de buen modo entendible nice y pues vas a tener su recompensa sí creo que creo que al final eso como dices ¿no? si cuando uno está caliente enojado o sea con la cabeza así a mil revoluciones no piensas lo único o sea cuando te corre la adrenalina vaya piensa en dos cosas o correr como este avestruz o pelear ¿no? y en estas situaciones como esta ninguna de esas opciones te funciona o sea ni salir corriendo ni meter la cabeza bajo una piedra ni tampoco ponerte a la defensa como decía el ley ¿no? así que yo lo hice a ver ¿y qué? te explico no te va más bien te va a marcar eso como una persona que que en los momentos que de verdad importan pues te vas a poner así pues ¿no? sino que más bien es al revés o sea es mentalizarte pues de que puede pasar un error leve puede pasar situaciones complicadas lo que sea pero eh que eso no me limite la la pues tu reacción ¿no? y tus ganas de querer pues apoyar ¿no? la causa que estés haciendo ¿no? y a nosotros los nerditos donde nos pegas en el orgullo la vergüenza que te da en ese momento que se te cae la cara pero en parte en parte si me permiten el comercial o si me pongo a pensar cuando estamos más chavos lo súper cabrón que estaba encontrar gente con ese nivel de expertise y con no solo gente así senior como tal pero que tuviese ese abanico de experiencias y de vivencias etc ¿no? y yo creo de nuevo a reserva de estar metiendo gol o algo es lo padre de este tipo de cosas porque a lo mejor antes pues podías tener ese tipo de conocimiento de vivencias si ibas a no sé tomar chelas en el meetup o lo que sea y ahorita pues está quedando así para siempre ¿no? para bien o para mal y en parte pues por eso no pagamos el slack para que no quede para siempre pero ese tipo de pláticas que son un poco más descafeinadas un poquito más family friendly pues si quedan para siempre para que la gente lo vea después ¿no? y creo que esta época madre creo que al final es una especie de ecualizador para que para que la raza empiece con menos este a desventaja ¿no? Sí ¿cómo se llamaba la señora esta Brené Brown o algo así? no me acuerdo cómo se llamaba pero había una hay una señora que no me acuerdo ni siquiera su título pero predicaba básicamente la idea de la vulnerabilidad como como una de las principales causas para la conexión humana ¿no? y y en este grado particular por ejemplo en ambientes tóxicos por ejemplo mis errores de los cuales o sea no es como que estoy extasiado ¿no? haberlos cometido a pesar de que aprendí algo pueden ser usados en tu contra ¿no? y decir fue un fallo y te lo paso si lo cometiste hace 10 años pero no ahora quiere decir que no has cambiado mucho bla 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 ¿no? pero obviamente hay un grado en este punto a estas alturas del partido me siento con una con un nivel de experiencia con un posicionamiento en el cual me siento completamente cómodo compartiendo las pendejadas que he cometido que le puedan ayudar a otros de no cometerlas porque así es como uno adquiere sabiduría ¿no? o sea hay dos formas de aprender lo aprendes de otros que lo cometieron y se abrieron fueron vulnerables a ser juzgados y lo van a hacer ¿sí? pero el impacto positivo en otros de que ya no van a cometer ese error porque se van a acordar de esa historia y pues son historias ¿no? más fácil de recordarlo que un post que nada más dice hey siempre haces este checklist ¿no? la historia va a ser más fácil que se quede contigo y de este pero en ese sentido tenemos la confianza ¿no? a lo mejor alguien que apenas va empezando no es como que vaya a una entrevista y les va a decir todas las veces que la ha regado ¿no? y también el entorno donde estás que en este punto estamos haciendo esto precisamente para compartir y ayudar a otros ¿no? si se me hace bien bien importante como mencionaba aquí Vicente ¿no? porque a lo mejor la verdad es que a mí no me tocó ¿no? no me tocó a alguien que se abría de esa manera todos se la vendían de invencible ¿sí? y requiere cierto grado de dignidad cierto grado de autorrespeto y de confianza en sí mismo para poder admitir wey o sea no importa que tantos años pases que tanta experiencia de cuánta sea tu rey o en qué te muevas o sea vas a compartir estupideces y te va a tocar ese momento de una habilidad donde tienes que take ownership y tratar de hacer las cosas bien ¿no? y les digo o sea ojalá aprendan de eso porque al final de cuentas nos costó en su tiempo nos ayudó a crecer pero pues ojalá no les no tengan que pasar por lo mismo y también cuando eso les va a pasar a la gente que ustedes tengan a su cargo entonces si ustedes como por ejemplo como líderes pueden mantener la calma pueden decir a ver explícame tranquilo ¿no? explícame cómo estuvo ¿no? para tranquilizar al vato pues para saber detalle por detalle como usted y sobre todo infundir esa confianza en la persona que la regó de que podemos mantener la situación o sea de que su chama no está en riesgo de que su reputación no está en riesgo de que no no van a hacer pedazos no eventualmente sí pero después que pase ¿no? pero ahorita por lo pronto o sea da infundir esa tranquilidad que necesitamos ahorita pues de que porque si tú y luego de equipo se duermen loquitos pues ya no nos llega a ninguna parte no completamente este nos haría mejor empezar con con las historias que mandó la raza porque creo que ya nos está comiendo el tiempo entonces por ejemplo Raúl Raúl Vázquez nos dice hace no mucho hice un cambio creo que es parecido al tuyo hice un cambio que invocaba un proceso para calcular montos este proceso esperaba una cantidad de centavos y yo los pasé en dólares en otras partes del código cuando lo están centavos generalmente tiene el sufijo incense pero esto era un pedazo de código viejo y no me metí a fondo a ver lo que sea confié en la convención de nombres y como era algo medio urgente no lo probé lo suficiente long story short estuvo corriendo un rato en prod se perdió como 700 dólares me di cuenta al estar monitoreando el sistema saqué un hotfix a medianoche y luego tuve que arreglar datos de forma manual y voy a intuir no lo dice Raúl pero voy a intuir que pagar 700 dólares creo que un poquito más más pasado de lanza porque ya el dinero no tuvo un AWS con quien hablar pero de alguna manera pues es el punto o sea a veces nuestros errores pues tienen resultados económicos así claros y pues ni modo pues toca pechugar no sé deberíamos tener una especie de malpractice insurance con los doctores o qué onda oye pues de hecho si tienes un negocio hay seguros que tienes que pagar precisamente cuando cometes ese tipo de errores porque oye especialmente si estás haciendo software que maneja dinero o e-commerce o lo que sea no sé eso se puede voltear a tu parte y a veces nosotros somos muy laxos de que es código pero ese código genera dinero maneja dinero pero es un error muy nudo en Raúl no tienes excusa tengo otro que dice updates in where y me llegó me llegó anónimo hace aproximadamente dos años cerca del centro de Guadalajara estaba realizando mis primeros cambios en base de datos a producción a la madre solo tenía seis meses de experiencia mi compañero que llamaremos Vicentito no fui yo porque no he trabajado en Guadalajara me solicitó correr un script el cual era un update para poder solucionar un soporte al cliente realicé la ejecución correctamente antes de salir a comer me fui muy contento por unos jugosos y saludables tacos de carnitas cuando estaba por devorar mi segundo taco me di cuenta que tenía tres llamadas perdidas de mi jefe y varios mensajes de whatsapp de mis compañeros obviamente terminé de comer mis tacos prioridades y me dirigí a la oficina para revisar lo que había pasado Vicentito y yo nos reunimos con el jefe en la reunión comenté que había ejecutado el script que me pasaron para hacer unos updates Vicentito comentó que el script tenía comentada la sección del where y que era necesario quitar el comentario antes de hacer la ejecución lo cual lo hice y le di update a toda la tabla en producción afortunadamente teníamos un respaldo de dos días anteriores perdimos algunos días intentando dejar la tabla correctamente y lo logramos desde ese día cada que ejecuto algo en producción lo comparo con una versión anterior o si es update y o delete lo reviso tres veces antes de la ejecución actualmente llevo trabajo en ese lugar y ahora en el trabajo tenemos los autocomits deshabilitados chavos transacciones por favor este tipo de cosas y bueno no sé ¿cómo ves Iván Pedro? a mí me pasó eso fíjate tenía como una semana mi primera chamba te lo juro casi me iría a tirar así el Golden Gate porque andaba allá en San Francisco a la madre decía o sea ¿qué voy a hacer acá? y de nuevo voy a dar la cara lleno de vergüenza voy con mi con mi jefe en ese momento oye le digo pues sorry pero le di en suma es aquí a esta tabla este ¿cómo se llama? no le no filtré no le puse el puse delete sin el web y ella me dice ah no todo bien hacen respaldo cada hora así que no te preocupes yo ok me volvió el alma en el cuerpo oye ahí es cuando empiezas a valorar eso ahí es cuando respaldas los backup ahí es cuando respaldas el death thing ahí es cuando respaldas el QA ready for acceptance ahí es cuando realmente la neta yo creo que no hay nadie nadie no me la vende nadie que sigue el due process que no se ha quemado antes el respaldo te salva de que se te desco pongo un disco duro pero no te salva de un error humano entonces en algunos changarros lo que hacen el 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 lo tienen fuera de sincronía o sea no es automática la replicación entonces te da tiempo si te das cuenta que algo estuvo mal tienes chance de desconectarla al clúster ¿no? y ya no pierdes en el slate ya no pierdes los datos de ahí te puede nada más invierte los papeles ¿no? sería una una posibilidad ¿no? pero pues hay muchas formas y nunca nunca este irse a comer inmediatamente después de hacer un deployment o hacerlos enviarnos tampoco ¿no? si aquí en facebook comentan Uriel Carrillo tacos before datos me sorprende el nivel de work balance también tengo llamadas de todos el pánico me voy a terminar de comer primero soy yo tiene cierto mérito autocontrol Simón tengo una de Roberto González saludos a Roberto dice en una ocasión alguien me pasó su código en una USB porque ya no iba a trabajar con la compañía trabajo de meses estuvimos revisándolo y según ya está aprobado y aceptado pero no le dio commit a trunk en subversion ah subversion total yo lo hice compilar lo subo al trunk y me voy a la casa y al día siguiente me dan de San Francisco a mi teléfono particular antes de la hora de entrada madre es el CTO del cliente el sistema no servía y como eran muchos cambios no era tan fácil de revertir casi me despiden ese día y la empresa perdía el cliente moraleja aprende a decir que no y pues si no lo está pesado es así sabes que aquí está y me pasó igual hace dos semanas aquí está este pull request monstruoso dale sign off y pues lo empujamos a prod 10 viernes 10 tarde y tiene que estar para el lunes está cañón también el aprender a decir que no el cómo dar la vuelta o mínimo expresar correctamente los riesgos y el peligro en el que estás incurriendo para que la culpa y la responsabilidad de arreglar las cosas pues sea más o menos este diferido entre todos los stakeholders no es algo que lleva lleva algo de algo de callo oye ese es otro skill bien cabrón y que yo creo ya sé que a veces hay ciertos mames de que un senior es alguien que X no güey o sea un senior varía para cada quien hay ciertas cosas que son comunes pero realmente es como defines que una persona es un adulto responsable eso varía para cada quien pero algo que se me hizo interesante lo que mencionaste ¿no? ¿cómo? una cosa es decir güey hay que ser no sí pero es que la empresa no porque también se puede vender como no te pones la camiseta no trabajas en equipo no ofreces soluciones la narrativa eso es lo que más me desespera de lidiar con seres humanos ¿no? de que si no es lo suficientemente claro y de este cualquiera puede crear una narrativa de la misma de la misma situación ¿sí? para uno alguien puede ver fracaso alguien puede ver X y alguien puede ver un gran éxito y no lo apreces no lo apreces a diferenciar a menos que ya has tenido más de perspectiva pero esto que mencionas por ejemplo ¿cómo puedes hacer el framing apropiado? ¿sí? ¿cómo puedes tú de manera persuadir ¿sí? persuadir por el bien apelando a los intereses de esa persona y no es solo negociar sino es persuadir también y no no hablo de de persuadir para gente manipular ¿no? sino oye me estás pagando porque haga buen trabajo para que tu marca para que tus sistemas funcionen para que no incurras en riesgos esta onda agrega varios riesgos y es para mí muy importante en mi labor ética contigo el hacerte ver los riesgos que se están asumiendo al momento de acelerar esto de esta manera si te sientes cómodo con ello yo voy a hacer lo mejor posible si me explico es muy diferente a Nel yo no hago deploy ese es el viernes no sé a lo mejor ese deployment salva vida ¿sí? o sea pero ¿cómo hacer el framing apropiado? eso es algo que me cayó en mente y decir uy la madre es una perlita ¿no? que todos debemos aspirar a aprender creo no sí está depende mucho de la situación ¿no? digo me gustaría tener una receta así tipo de cocina decirlas así pero depende de la situación de la persona hay gente que aunque no sea técnica es muy chill comprende o confía en ti también tiene que ver con que generes confianza ¿no? con que como dices no te vean como ah el güey que dice que no el pinche agro que todo se queje la chingada sino que que realmente convences a la gente de que tienes el mejor interés no solo del negocio pero también del bienestar de todos en la mente ¿no? pues yo no creo que este es el sábado o el domingo ahí chingándole por ende pues como tengo un poquito de calidad humana y de decencia te terminan creyendo ¿no? pero bueno ok Eddy tú tenías una que dijo Ale Meléndez también y creo que a todo el mundo le ha pasado fíjate que me afortunadamente creo que no me ha pasado pero cuando estaba morro me ofrecieron un trabajo donde tenía que firmar una carta de renuncia en blanco como requerimiento para entrar a trabajar con una empresa bastante grande cuando me preguntaba a otros ¿qué rollo con eso? me decían así funciona el mundo todos plomos y Ale dice a mí también me tocó y la tuve que firmar porque todos decían que así eran las cosas fue horrible pero una pasante no sabe nada de la vida ahí sí yo creo digo llegué a trabajar en lugares bastante gachos sobre todo en la Ciudad de México pero no recuerdo que me habían hecho firmar y en ese sentido pues me siento afortunado ¿no? firmar por por adelantado recuerdo que mi hermana sí pues me había trabajado que de telemarketing y todo a mí en Tech no recuerdo que me ha sucedido no sé no sé si es el caso de todos creo que es bien importante aquí que entender que está bien reconocer que no sabemos un chingo de cosas y que necesitamos ayuda de otros ¿no? y por eso a mí me refiero y vas a empezar a trabajar con clientes americanos y pagar tus impuestos oye es lo primero que decimos ah mira hacemos así pero con un contador y te recomendamos eso ¿por qué? porque hay un chorro de cosas que ignoramos por otras circunstancias ¿no? pero por ejemplo el detalle ahí si tú le preguntas a otros que se los chingaron y estar a punto de chingarte a ti somos el team de los jodidos a todos nos chingaron o sea no conoces el hecho de que no es la forma correcta o que tienes el derecho de decir no un amigo de este a lo mejor de que el 20 no es el nombre pero estaba comentó que estaba comprando una casa y en la casa le dan un contrato y él hizo lo inteligente y se lo pasó a su abogado y le dio el contrato y en el contrato resulta que todos los beneficios están en pro de la constructora no de él y el abogado le dijo no firmes eso es una estupidez que la firmes y mi camarada pues no tiene penos en la agua oye toma no te voy a firmar esa madre es una madre ah bueno y ya o sea no lo obligaron pero el punto es que se educó en ese sentido y si la hubieran jugado oye pues me estás poniendo eso está mal hecho tu contrato qué rollo estás ilegal acá y en ese sentido es oye a quién acudes cómo sabes si te están viendo la cara o no mi respuesta es o sea a gente que tengas confianza a gente con más seniority que esté abierta que no te vaya a juzgar y nada más pero también ir con un experto o sea a lo mejor ocupas un contador a veces ocupas un abogado fiscal a veces ocupas un abogado en materia de empleo o acudir a la comunidad y a lo mejor alguno en la comunidad conoce alguien que te pueda brindar yo la firmé yo la firmé con un cliente y no pasó nada pero pero nunca ha estado ok recomiendo que no hagan y ya no hago cuando entendí porque en ese entonces no sabía nada yo de qué rollo quiero hacer un comentario muy rápido hay una entrevista en una entrevista yo hice un referal de una persona al cual yo respeto mucho porque es una de las personas más capaces que he conocido en mi vida profesional un 10x engineer si le quieres llamar porque impresionante y esa persona tuvo la entrevista con la empresa que lo recomendé y estuvimos ahí yo estaba bien en la entrevista y estaba mucha gente porque lo puse bien arriba y cuando estaba en la entrevista notamos algo raro con mi referal no tenía la cámara puesta y pues normalmente quieres eso todos estamos mostrando la cara queremos verte queremos tener un tipo de conexión humana ok y y decía no la quiero poner porque me van a juzgar por mi edad era más joven que Antonio yo yo creo que era Antonio dijo pero que tanto o sea tienes que estar en la cama dijo no es que no quiero que apliquen y demás no ni el caso no vas a aplicar no no me siento cómodo y que sabe que y bueno ok y yo all right mi cámara era un poquito weirdo está pegado con la genialidad y todo bien y seguimos pero le empezamos a preguntar ok y dime qué experiencia tienes y eso y empezó a darnos un stand up nos empezó a dar un stand up de otro cliente si mira la sesión pasada empecé a trabajar en esto y lo otro y entonces what the fuck is going on acá y luego oye es que no entendemos de qué estás hablando si es que le hablé con Richard yo le dije pero como que Richard de qué estás hablando o sea esa es la entrevista somos somos esta empresa sí y yo ya estaba así como que qué está pasando no le mandaron a decir oye güey todo bien qué rollo acá una entrevista de esto acá y fue una situación fue muy errática toda la situación o sea como que el vato no luego ya así como que acordó y empezó a platicar y a dar y a dar comentarios y su experiencia y luego se puso un poquito más denso o sea ni siquiera recuerdo porque ya en ese momento estaba como que ya no le estaba prestando atención a mi camarada que yo recomendé que yo le dije güey este vato nos va a cambiar la vida acá y ahora me puse a ver al CEO al director de tecnología a mis y estaban así acá se explico de todo lo que está sucediendo las cosas que están diciendo y el director que hace o no algo que recuerdo él es siempre le traba el quite y trataba de tomar control de la situación que estaba sucediendo y todos estaban paniqueados acá pues un camarada de este se quedó así se levantó se levantó y se fue porque se sentía bien estresado con la situación dijo a la bestia acá es bien empático esa persona y dijo güey o sea me siento bien mal por este debate y no sé qué está pasando fue una de las peores entrevistas fue la peor entrevista que he visto en mi vida de uno de los mejores o probablemente el mejor desarrollador que yo he conocido y al final pues ya valió madre y se fue y yo me disculpé un chingo de veces digo güey yo no sé qué pasó o sea no sé qué está sucediendo y todos güey o sea la neta o sea fue una sensación súper bizarra y uno diría no pues es que vale madre después resulta ya no me contestaba el vato o sea obviamente se sentía mal pero igual sus mensajes por Slack eran medio erráticos el vato tuvo un ataque psicótico en la entrevista porque por una enfermedad mental pues de la serie o sea resulta que mi cámara sufría bipolaridad pues sí y estaba bajo tratamiento desde hace ya bastante tiempo su doctor se lo cambió días antes y no le pegó bien el medicamento las siguientes 24 horas estuvo en en ¿cómo se llama? Suicide Watch ¿sí? 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 ¿por qué? porque el vato de este se estambaleó se cayó se golpeó llegó la pareja un chingo de sangre el vato inconsciente se lo llevaron o sea fue un pinche caos acá y yo güey así como que me sentía hasta un poco responsable en ese sentido pues en ese rollo obviamente se quedaron así como que obviamente nos dejó como que piti el día al equipo porque dijeron güey luego yo recomiendo a otras personas y todavía no pero fue una situación bien loca porque te sientes con una impotencia especialmente cuando estás trabajando en manera remota ¿cómo ayudas? y eso definitivamente está por fuera de todo lo que alguien pudiera hacer pero fue como una tormenta increíble de un montón de factores que ocurrieron y el vato le está yendo muy bien el vato o sea o sea Carrie Wise y familiar personalmente y bla 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 pero de este fue un momento para mí eso fue uno de los momentos más horroríficos porque en este lado yo estaba buscando los mejores intereses de la empresa y estaba tratando de acomodar a esta persona pues que respeto mucho en ese sentido y yo sabía que el vato pues tenía sus cosillas no todos las tenemos yo tengo mi propio share acá de mental issues como todos pero obviamente en esas cuestiones era pues más serio y ocurrió en eso todo se sincronizó en el momento les digo yo creo que esa es la situación más horrorífica que me ha pasado acá y no tanto por el hecho que pena me dejó mal no güey o sea la impotencia la impotencia de no saber cómo poder ayudar en esas situaciones pues no y eso es una historia que pues obviamente todas estas semanas estuve con la cabeza ¿qué pasó güey? no me conteste este vato güey ¿qué sucedió acá? o sea nunca había y obviamente como te digo cuando alguien tiene un ataque de ese tipo no hay no hay no hay nada coherente pues ¿sí? entonces sentía como un sueño a esta madre pues literal la gana de este pero sí entonces no hay ninguna pinche entrevista güey que me ponga nervioso o sea ya 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 viví lo más denso acá güey este no sé se me hizo interesante compartirlo creo que hacía bastante tiempo que no hablaba de eso y se me vino a la mente después de de este rollo ¿no? si me permites volver a lo de la lo de la carta de renuncia sin fecha nada más un poco de contexto hace muchos años teníamos una persona que nos ayudaba con administrativo y entonces estábamos teniendo un problema con la cobranza nadie pagaba y oye fulanito no pues que debe este pues que debe y debe y debe y así teníamos una cobranza teníamos una cartera vencida muy grande o sea el negocio de hosting de aquel entonces ¿no? entonces ya fue cuando pues ahí empezamos a averiguar ¿no? entonces oye si por qué no has pagado ¿no? si ya pagué pagué tanto 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 y tú resulta que esta persona estaba recolectando pagos en efectivo pero no nos reportaba que estaba quedando con el dinero ¿a dónde voy con eso? ya cuando nos dimos cuenta fue pues se hizo pues el desmadre y fuimos a la junta de conciliación las leyes mexicanas protegen totalmente al trabajador entonces nosotros no pudimos no pudimos hacerle nada o sea Dios así la la se 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 despedió la persona pero aún así se le tuvo que dar sus tres meses el aguinaldo y todo eso y la neta sí fue un poquito injusto ¿no? entonces en ese sentido lo de la renuncia en blanco es una está mal no debería suceder pero es un mecanismo pues que empezaron a adoptar empresas para poder protegerse de de ese tipo de situaciones ¿no? que obviamente también se puede utilizar mal pero o sea aquí la la cosa es o sea las leyes laborales de México son de la época de un porterio son están hay que pegarles una buena actualizada ¿no? en Estados Unidos tú puedes despedir a una persona así de la noche a la mañana ¿no? sin compromiso sobre todo cuando el cuando el empleo es as will ¿no? o sea es voluntario y aquí no o sea aquí aún para para poderle para poder despedir a una persona sin indemnizarla tienes pues tiene que ser con testigos tienes que levantar letras a casas administrativas o sea no es un es un show ¿no? muy grande y eso pues súmale que si no se te aparece un sindicato en la puerta ¿no? pero pues ya ese es ese es otro boleto nada más quería dar extender un poquito más ese ese contexto o sea para la persona esta que si estuvo mal que te dieran esa carta de renuncia que la firmara pero nada o sea por eso pasa ¿no? o sea por por todo el lo por todo lo que se necesita corregir actualmente lo interesante la perspectiva adicional ¿no? como decíamos porque a lo mejor no se le ocurre porque ahora alguien que no estaba en esa posición pues no se le va a ocurrir pues no nada más va a pensar del otro lado ahora estoy seguro que hay una solución legítima que mejor que esa ¿no? pero definitivamente se entiende ¿no? ahora una perspectiva porque se usaba antes o qué rollo y por lo menos te permite ofrecer alternativas ¿no? si ustedes se preocupan que yo voy a aplicar eso a lo mejor ya traes una solución que te evite ponerte en riesgo tú ¿no? porque la empresa se está tratando por eso la alternativa pues fue el outsourcing pero pues ya lo prohibieron que igual o sea no está bien pues o sea qué necesidad de tener un intermediario ¿no? o sea y luego pues en el outsourcing te dan el seguro social con el salario mínimo pero o sea pero también te da la ventaja de que el outsourcing te da una factura completamente deducible por ejemplo el esquema fiscal ¿no? el esquema fiscal porque luego ya van a decir hey está tirando la empresa de trabajo no entonces pero igual ya está bien ya lo controlaron ese rollo ¿no? ya está bien en regular sí no está cabrón creo que creo que la la solución al final sí debería ser un punto medio un punto ya más desde una perspectiva legislativa pero hashtag politics entonces mejor no no nos metamos en eso Uriel de hecho Uriel me comenta una vez llegué a la oficina y estaban borrando un pintarrón con Tonayán porque no se le quitaban las manchas el Tonayán tengo entendido que es algo algo alcohólico así bien pasado de lanza ¿verdad? es como un galoncito de los chiquitos que andan en el Oxxo yo nunca lo he probado la verdad pero ese que está así como de cura de que está bien fuerte y que te dejes ciego acá aquí se conoce como Viva Villa ¿cómo? aquí se conoce como Viva Villa Viva Villa tiene muchos nombres Adrián Adrián Solano me comenta me hicieron firmar un pagaré por el costo de la capacitación que me iban a dar yo me acuerdo no tanto como firmar un pagaré pero muchas veces cuando te dan alguna capacitación o cuando te rubican o algo es decir pues si no aguantas mínimo 12 meses pues lo tienes que pagar ¿no? que no sé no sé digo si cuente en especial dependiendo si el si el curso o la capacitación en sí es demasiado cara pues ¿no? una manera de protegerte en ese sentido porque qué tal si les pagas una mega capacitación y se salen al mes ¿no? y esa capacitación era para que los ayudaras a la empresa a llegar a tal lugar en los próximos seis meses o lo que sea ¿no? ¿todo bien con el stream? sí debería si no si no pues que nos avisen este este Ale este si todo bien Axel Monroy una vez dejé un servicio de AWS en mi cuenta personal similar a lo que te pasó creo Eddie y me di cuenta hasta el final del mes que llegó la cuenta de 8 mil pesos pero ahí en el caso tuyo fue el de el de la compañía ¿verdad? sí sí bueno no te pasó y por último y ya para si quieren ya para cortarle para despedirnos Daniel Gallegos en gobierno a la madre en gobierno me tocó dar mantenimiento a una aplicación esa en SharePoint de SharePoint no tenía nada solo un custom web part de toda la app en ASP.NET que llamaba Store Procedures que regresaban HTML CSS y JavaScript en una app muy sencilla autogenerada que les costó 2 millones de pesos mexicanos es un punto así medio difícil de manipular el criticar el costo de algo luego va a llegar el Gabrielito y el Omar decimos que ¿qué onda? pero se está medio pasado el anzo por lo que entregaron son historias de terror esas son historias motivadoras son historias que te hacen sentir bien contigo y te dan esperanza ¿sabes por qué? porque si alguien me dio esta madre por eso no me puede que lo que sea que estés cobrado está poco de hecho normalmente siempre cuando quiero cobrar algo de más caro y estoy pegándome la chinga y estoy viendo las pistas que se hubieran pegado como hubiera agarrado ese hilo siempre digo wey voy a rendir este más caro eso es muy interesante ok ya va son todas las historias que tienes son todas las que tengo y pues sí ¿por qué? si tienen otras historias interesantes y dicen wey estos vatos no han vivido acá y tienen historias que realmente harían a uno sudar la gota gorda ahí pueden hacer una pueden tallarnos en la cuenta de Twitter para que hagamos un retweet y nos asusten o también en la comunidad de Slack o en Facebook ahí para cualquier comentario de la raza estaría padrísimo también lo que quería comentar pues de entrada gracias como habrán visto la raza de Software Group fue tan gentil de echarnos la mano ahorita con el stream pues obviamente estamos terminando de hacer testing en cuanto a formato y todo espero que les haya agradado van a armar un evento bien curado porque pues bueno muchas de estas historias de terror la manera de hacerles como dodge o como que minimizar el impacto de las mismas es teniendo experiencia pero pues es el eterno pedo ¿no? de cómo hallo experiencia si no he trabajado o cómo trabajo si no hallo experiencia y lo que a veces solemos nosotros sugerir es empezar a dedicarse a Open Source de hecho ahorita está el Hacktoberfest creo que el Iván se iba a inventar un post no se iba a salir de cómo contribuir a Open Source derivado ¿no? de Hacktoberfest pero algo que está haciendo la raza de Software Guru es apoyar al y déjenme les digo exactamente cómo se llama cumbre de contribuidores de Open Source Software el website es ccoss.org y pues básicamente se trata de gente ya bien experimentada en contribuir a Open Source gente que de verdad no yo que he hecho dos, tres componentes de accesibilidad pero gente que en serio se clava así macizo al core de librerías Open Source pues dándoles una idea de cómo se hace desde cómo comunicarte con la raza haciendo pull requests pushback y todo eso de no mi código está bonito no es cierto es una cochinada y lo que sea aprender de gente que ya tiene la expertise así como nosotros estamos intentando compartir cuando metimos la pata ellos seguramente también metieron la pata tienen sus propias historias de terror en cuanto a cómo contribuir a Software Open Source y pues bueno la van a compartir en esa cumbre ¿no? es sponsored por la raza de Software Guru y pues creo que de hecho ya habían hecho algo similar el año pasado tengo entendido que les quedó muy curado no tuve la oportunidad de verlo y pues bueno a ver ojalá la gente que nos está viendo tenga chance de visitar ccoss.org para unirse a la cumbre y para el nombre de cumbre ya hace como que suena acá bien bien potente ¿no? bien rifado y pues bueno estoy casi seguro que va a entregar Sí, de seguro va a dar trompa en esa cumbre ¿no? o sea, obviamente que le entren en lo personal donde más los periodos de más alto aprendizaje he tenido como ya les comentaba ha sido cuando he estado en Projects Open Source el bien como lo dijiste Vicente ahí pueden agarrar más calle más experiencia como desarrolladores y otras otras cosas hay gente muy buena usualmente con los que son líderes ¿no? entonces sí apóyanos échense una vuelta por el sitio Vale pues bueno yo creo ya nos vamos acercando al final Iván no sé si tienes algo comentado antes de despedirnos No pues hablando del software de Open Source nada más invitarlos al Slack de la comunidad tex.mx ahí pueden encontrar la liga para unirse hace más o menos una semana puse un abrí un nuevo canal llamado Hacktoberfest en el que podemos unirnos a platicar un poquito sobre contribuir a software Open Source ahorita por ejemplo yo agarré ahí un issue en un repo a ver en el fin de semana me lo voy a aventar vamos a ver qué tal y si ustedes se animan ahí vamos a estar para apoyarlos y pues nada les hago la invitación Muchísimas gracias Iván si estaría de pelos Pedro Pues igual muchas gracias a todos los que estuvieron aquí mirando este streaming y bueno pues comentarles que ya volví después de de unas semanitas de descanso porque la verdad fue un año bastante bastante pesadito con entrevistas y mil cosas pero también ahí vamos a estar con todo en el canal de interviews ya saben que si tienen ahí se van aplicando para frango para pues en general alguna empresa que les vaya a poner este entrevistas de algoritmos y eso que a veces es el el punto más flaco de de muchos de nosotros pues ahí está la comunidad ¿no? para que pregunten este vamos a estar compartiendo como siempre ejercicios y otros tips ya ven ya próximamente tenemos otros otras iniciativas más padres también para que pues enriquezca todo esto y todos todos podamos aprender más de y pues ahora sí que ponernos con mejor armamento para para esas tan temidas entrevistas muchísimas gracias por lo que hacen creo que ha sido como que el mayor el mayor jale a la comunidad eventualmente se quedan por la cura y todo los jalón de las entrevistas sigamos echándole ahí ganas y pues es básicamente gracias a esta época madresa nuestro benévolo dictador Eduardo nada más aquí recuerden que todo esto que hacemos es tiempo pues de todos los miembros aquí porque pues nos ayuda a mantener los cuerdos ¿no? vearnos reírnos un rato apoyar a otros no sé o sea realmente es muy satisfactorio para cada uno de nosotros poder ayudar a otros y sinceramente es sumamente gratificante ¿no? ayudarlos a progresar en su carrera y la neta también nos ayuda a nosotros a progresar adquirimos bastantes habilidades que nos ayudan en el día a día personalmente la comunidad me ha beneficiado de sobremanera ¿no? de esa misma manera si ustedes tienen una idea hay algo en particular que nos quieren escuchar hablar o sea no asumimos que nosotros sabemos todo y por eso es que invitamos vamos a estar invitando a personas y agradecemos aquí a nuestro querido señor Varela por acompañarnos y compartirnos un poquito de igual manera si hay algo en particular que tengan por favor háganoslo saber vamos a estar con los oídos bien truchas ¿no? en dado caso de qué es lo que quisieran qué invitados podemos traer de qué podemos empezar a indagar de qué podemos averiguar etcétera ¿no? y poder enfocar a la comunidad de manera más con un feedback loop más eficiente y poderlos ayudar a todos y pues de nuevo muchas gracias a todos y pues Vicente para que cierre aquí no de verdad muchísimas gracias me encanta verlos escucharlos profe Don Varela muchas gracias por aceptar la invitación por compartir su sabiduría zen con nosotros y pues sí dénse una vuelta por desk community de vz.mx o pues por los canales en realidad creo que es donde estamos más activos solo sea en Slack más o menos ahí en Facebook pero pues bueno en general con todos los canales siéntense libres de interactuar y por ahí vamos a estar viendo qué onda muchas gracias de nuevo me encanta leer sus comentarios ver las hermosas caras de mis amigos y pues agradezco su atención y gracias a Facebook y hasta el próximo bye gracias hasta luego bye bye hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias